Estos ángeles caídos visitaban el plano elemental y visitando el plano elemental con estos seres tenían cierto conocimiento de lo que era la naturaleza. Pero luego que ellos ahora son seres caídos, esto entonces ellos lo enseñan a los hombres, pero también le enseñan lo que es la brujería. Por eso tú ves que el brujo conoce mucho de lo que son las hierbas. Tú agarra esta hoja, agarra esta hoja, te la ves y te sana de ti. Eso que él te da no es que sea brujería, ahora se convierte ya en brujería y en algo ya malo, porque ya se está haciendo con demonios. Pero lo que son las hojas de la naturaleza es bien para el hombre, para la sanidad del hombre, porque estos seres tienen ese conocimiento. Entonces el demonio entonces se te presenta entonces a ti en el plano físico que tú lo puedes ver, pequeño, un duende es malo. Pero lo está haciendo un demonio. Ahora, lo que realmente está en el plano elemental, que no se le llama duende, sino visitante, no son malos. Si tú, cuando tú buscas el término duende, el término duende, cuando tú buscas el término duende, sí, más luego después lo presentamos. Cuando tú buscas el término duende, tiene que ver como con dueño de casa, tiene que ver con un ser mágico. Es decir, el duende es el que vive en la casa, diferente al ser elemental que se llama visitante, que el visitante, él llega y se va. El duende no, el duende, el duende, el que es el demonio, que está tomando la imagen de los seres elementales, dobla el asunto, pero es lo que empieza a hacer daño en esa casa, muy diferente al ser elemental que tiene que ver con la naturaleza. Ahora, ¿por qué los demonios hacen eso? Porque los demonios no quieren que el hombre, por ejemplo, teniendo un contacto con ese ser, ese ser, le pueda dar a él, por vía de Dios, darle a él quizá un conocimiento, quizá hasta de un remedio para él tener una sanidad. Voy en esta parte, y discúlpeme que lo interrumpa ahora, porque hay personas que ahora mismo lo van a tildar a usted de hereje. No, y lo pueden hacer, pero usted sabe que el tiempo, el tiempo entonces, empieza a aclarar la cosa. Dios le bendiga, pueblo del Señor, para mí es un alto privilegio llegar hasta cada uno de ustedes. Su hermano Jonathan Pascual les saluda, y estoy acompañado de una eminencia, el apóstol Orbeo Guadarramo, a su vez también, abiertamente, quiero pedirle disculpas por algunas cosas que se dieron en el pasado, y quiero presentarle, porque yo sé que ha sido de gran bendición, y será de bendición para todo ese pueblo. Hoy está acompañado conmigo acá, y también trajo su joyita, un libro que sé que será de bendición para todo ese pueblo que está ahí. Apóstol, saludos a esa audiencia, así iniciamos con esta entrevista. Gracias, Dios te bendiga Pacual, gracias por la invitación, y así somos la gente, que somos de Dios, ¿verdad? Que luego uno reconoce a veces los errores, y uno se reconcilia, porque aquí lo importante es no estar siempre en problemas, sino siempre estar unidos como hermanos, que realmente somos en el Señor. Y de verdad me siento contento de que me haya invitado aquí a tu plataforma nuevamente. Gloria a Dios, es una bendición, apóstol. Dentro de lo que tiene que ver el conocimiento, de lo que tiene que ver con la liberación, hay muchas cosas que se han aportado, hay muchas cosas que, aparte de que se han hablado, se han practicado, aunque mucha gente quizás no la ve, porque la mayoría de personas no quiere que se comparta, se están practicando prácticamente en oculto. Y una de las cosas que yo he visto, que se hace con frecuencia, es que mucha gente en oculto escribe, y mayormente son gente que tiene falda larga, que tiene blusas largas. Sí, eso mayormente pasa, eso pasa, pasa. Entonces, ¿a qué usted cree que se deba esto? Que la mayoría de personas que buscan liberación son personas que utilizan ya lo que es la vestimenta larga, y muchas veces escriben en oculto y no quieren que se den cuenta que están buscando liberación. Bueno, mira, en esa pregunta que tú me haces, tú sabes, a nuestro ministerio llegan muchas personas así, y lo hacen de la manera que tú lo dices, y yo me he dado cuenta cuando he hablado con ellos que el problema está en sus líderes, que si ellos le dicen a los líderes el problema que ellos, por ejemplo, tienen, el líder va inmediatamente a tacharlo como que si tuvieran en pecado. Porque tú sabes que hay un mal concepto con el asunto a veces de la liberación. Hay gente que entiende que si tú caes endemoniado, tú estás recibiendo liberación, es porque tú cometiste un pecado. Y a veces no saben que el problema quizás de un espíritu que se manifieste, o tú recibas liberación, pueden ser cosas del pasado, de lo que tú viviste. Entonces la gente viene a escondida con ese temor porque no quiere que los líderes sepan su problema porque el asunto es que yo tengo una santidad pero nada más la tengo de ropa. ¿Me entiendes? Entonces, desde esa perspectiva, entonces, vienen a escondida y como en su iglesia no practican la liberación, entonces tienen que acudir a la persona que la están practicando, pero no pueden decirle en su iglesia que ellos están en eso. Y por eso es que lo hacen de esa manera. Y yo he tenido muchos casos así. Y de hecho, cuando llegan casos que son así a veces extraordinarios, a veces uno tiene a veces una evidencia, uno graba algo y lo tiene ahí porque hay veces que la gente dice no, porque eso, no, pero tú tienes los archivos ahí que tú tuviste y tú pasaste en tal y tal cosa. Y a veces uno lo hace no de que por subir un video, sino porque hay veces, como me pasó a mí con un pastor, que él se enteró que la miembro fue a buscar liberación donde nosotros. Entonces, él me estuvo diciendo a mí que por qué yo le ministré a liberación. Yo le dije, mira, varón, le dije yo al pastor, mira, varón, yo realmente nosotros somos un ministerio que no estamos con esa idea que tú tienes que traerme una carta a mí para llorar por alguien, porque yo entiendo que ella tiene una cédula. Es así. ¿Me entiendes? Entonces, tu problema tiene que ser con ella, no conmigo. Ahora, yo lo que hice fue un trabajo. Ahora bien, yo te voy a enseñar a ti el problema de ella. Ahora, tú por eso tú no la vas a poner en disciplina, porque tú no pudiste ayudarla. Mira el problema. Cuando le enseño la evidencia, digo, tú estás escuchando, mira que está diciendo el demonio, que cuando él te veía a ti, el demonio decía que ponía a la muchacha que te viera a ti y te desnudara por completo. Estaba bien eso. Ella tenía que buscar ayuda. Ay, varón, ahí empezó, ay, varón. Oye, el problema que tenía esa muchacha. Veía al pastor y veía a otros hombres y ella los desnudaba con la vista. Ese era el problema de ella. Era un problema espiritual. Espiritual. Entonces, yo le dije a él, ella no tenía vergüenza de decirte eso a ti. Y tú tampoco no operas en el asunto de la liberación, porque tú no crees en eso. Yo pienso que la liberación es más vergüenza que otra cosa en el sentido que hay personas que no quieren caer endemoniado y no quieren que lo vean. Me explico, apóstol. Imagínese un pastor caer endemoniado. Y los miembros que lo ven frecuentemente digan, pero fulano cayó endemoniado o impío. Pero es por la idea. Entonces, hay gente que tiene vergüenza de eso. O que digan, no, en la iglesia tal, cayeron todos endemoniados. Por eso mayormente la gente busca en oculto. Hay un tema muy especial que yo quiero que usted lo saque a la palestra, que vamos a hablar ahora mismo. Y yo creo que será de bendición para el pueblo. Ok. ¿Cuál es el tema que tenemos para tratar en el día de hoy, apóstol? Nosotros queremos hablar un tema que es muy importante. Eso fue como cuando yo empecé a hablar de los cadáveres atrás, de que la gente me empezó a decir, varón, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Pero luego la gente empezó a vivir experiencias. Y este es un tema también similar, que se ve en la liberación. Y, pero tú como ministro de liberación, tú tienes que tener, aprender esto. Y esto fue algo que Dios nos lo enseñó a nosotros. De hecho, va a salir en mi segundo libro que estoy escribiendo. Dios nos lo enseñó a nosotros. Y lo hemos vivido también en la liberación. Y de hecho, también el Señor a mí también me llevó a ese plano. Y del plano que yo quiero hablar es del plano elemental. Y es algo que todo ministro de liberación debe de tener este conocimiento. Tú sabes de lo que es el plano elemental. Y cuando estamos hablando del plano elemental, estoy hablando del plano que tiene que ver con lo que es la naturaleza. La naturaleza que nosotros podemos ver a simple vista con nuestros ojos. En esa naturaleza hay un mundo. Hay un mundo que nosotros a simple vista no lo podemos ver. Y es el mundo donde se mueven ciertos seres espirituales que nosotros los hombres le hemos puesto nombre. Desde la antigüedad le hemos puesto nombre. Le llaman duendes, le llaman gnomos, le llaman hadas. Y tienen ese tipo de nombre. Esos seres. Pero esos seres que se encuentran ahí en el plano elemental, en el mundo espiritual, no tienen el nombre que se les conoce en el plano físico. Si no, en el mundo espiritual, a todo este conglomerado de lo que te mencioné, se le conocen como visitante. Por la facilidad que ellos tienen de su plano elemental, ellos presentarse en el físico que tú puedas verlo. Entonces, ¿qué sucede? Para que el público, yo pueda darme a entender, y quizá darme a entender también contigo, que hay que entender algo. Estos seres, esos seres que se mueven en el plano elemental, son los seres que tienen el conocimiento de lo que tienen que ver las hierbas, lo que tienen que ver que yo agarro esta hoja con esta hoja, y yo hago un té o hago tal cosa, y yo me sano de tal y cual cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que tú sabes que se habla mucho de los ángeles caídos. Mucho antes de que estos ángeles caídos hubieran caído, que hubieran hecho lo que habían hecho, como habla el libro de Noy, habrán otros libros apócrifos. Estos ángeles visitaban el plano elemental. Y visitando el plano elemental, con estos seres tenían cierto conocimiento de lo que era la naturaleza. Pero luego, que ellos ahora son seres caídos, esto entonces, ellos lo enseñan a los hombres, pero también le enseñan lo que es la brujería. Por eso tú ves que el brujo conoce mucho de lo que son las hierbas. Tú agarra esta hoja, agarra esta hoja, te la bebe y te sana de esto. Eso que él te da, no es que sea brujería, ahora se convierte ya en brujería y en algo ya malo, porque ya se está haciendo con demonios. Pero lo que son las hojas de la naturaleza es bien para el hombre, para la sanidad del hombre, porque Dios, y estos seres tienen ese conocimiento. Entonces, ¿qué hicieron los demonios? Los demonios, para que el hombre no pueda tener un contacto con estos seres elementales, los demonios entonces empezaron a tomar la figura de estos seres. Y empezaron a doblar el asunto y empezaron a presentárselo al mundo como malo. Entonces, el demonio, entonces se te presenta entonces a ti en el plano físico, que tú lo puedes ver, tú eres pequeño, lo puedes... Ah, un duende es malo, pero lo está haciendo un demonio. Ahora, lo que realmente está en el plano elemental, que no se le llama duende, sino visitante, no son malos. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí, porque algo, tú sabes, que es un poquito, como no se habla mucho de este asunto. Estoy escuchando su explicación para luego hacer algunas preguntas. Exactamente. De lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, cuando tú buscas el término duende, el término duende, cuando tú buscas el término duende, sí, más luego después lo presentamos. Cuando tú buscas el término duende, tiene que ver como con dueño de casa, tiene que ver con un ser mágico. Es decir, el duende es el que vive en la casa, que es parecido a lo que nosotros hablamos en el libro, de los espíritus de estadía que viven en casas. Diferente al ser elemental, que se llama visitante. Que el visitante, él llega y se va. El duende, no. El duende, el duende, el que es el demonio, que está tomando la imagen de los seres elementales, dobla el asunto, pero es lo que empieza a hacer daño en esa casa. O en el lugar donde él se encuentra. Muy diferente al ser elemental, que tiene que ver con la naturaleza. Ahora, ¿por qué los demonios hacen eso? Porque los demonios no quieren que el hombre, por ejemplo, teniendo un contacto con ese ser, ese ser le pueda dar a él, por vía de Dios, darle a él quizá un conocimiento, quizá hasta de un remedio para él tener una sanidad. Y por eso yo he escuchado testimonios de gente que han dicho, oye, yo tuve un sueño, cristiano, yo tuve un sueño que me dieron un remedio, que yo agarre tal planta, tal planta, y me bebe ese té, y me sané. ¿Entiendes? Entonces, a veces todos nosotros, a veces, pensamos y los llevamos a demonios. Entonces... Voy en esta parte, y discúlpeme que lo interrumpa ahora. Porque hay personas que ahora mismo lo van a tildar, usted de hereje. No, y lo pueden hacer. Pero espéreme para que la gente... Pero usted sabe que el tiempo, el tiempo entonces, empieza a aclarar la cosa. Si tú te pones a ver, fíjate que siempre ha habido un misterio donde Dios también habla siempre debajo de los árboles. Le habló a Abraham debajo de un árbol. Vemos el caso de Débora, la palmera. Vemos el caso de Natanael, debajo de un higuera. Entonces, siempre el asunto de la naturaleza siempre ha tenido como un rol. Y por eso tú ves que muchos míticos dicen, no, cuando tú te sientas mal, quítate los cosas. Te lo explican así. Pero es porque la naturaleza tiene algo que Dios dejó ahí. En la misma naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un caso que pasó el año pasado, en Colombia, con unos niños, no sé si tú lo viste en la noticia, unos niños que se perdieron en la selva. No sé si tú escuchaste esa noticia. Y fíjate que uno de los abuelos de los niños dijo, los duendes, fue que salvaron los niños y le daban comida. Pero ahí, no se estaba hablando de los duendes malos, sino se estaba hablando de los seres elementales de la naturaleza. A lo que ellos, en su conocimiento, le llamaban madre naturaleza. Pero, ¿qué dice el abuelo de los niños? No, los duendes. Ahí está, eso está en el periódico, salió en el periódico el año pasado eso. Que era que alimentaban esos niños. Porque, ¿tuviste todo el tiempo que duraron esos niños ahí? Era imposible que esos niños, todo el tiempo que duraron ahí, estuvieran vivos. Y los mismos niños en su testimonio dicen que sí, que venían y le daban comida. Que existían. Que le daban comida, varón. Porque eso está ahí. Yo no te estoy mintiendo, eso está ahí en la noticia. Dios mío. Eso está en la noticia. Entonces, pero, el viejito, el abuelo de los niños decía, decía en su conocimiento, que ellos, fue que guardaron, sus, sus hijos. Entonces, tú te das cuenta, de que hay unos seres que no son demonios. Que están, en un plano paralelo a este. Porque el plano elemental es paralelo a este. Entonces, esos seres, tienen que ver con todo lo que tiene que ver, la naturaleza. Entonces, ¿qué hacen los brujos? Los brujos entonces dicen, bueno, tú quieres conectarte con un duende, y hablar con un duende, hay que poner dulce, hay que hacer esto, y eso es brujería. Tú te vas a conectar con un demonio. Ahora, con los seres elementales, tú conectarte con un ser elemental, tú tienes que ser puro. Por eso tú ves, que en la película de Peter Pan, que Hollywood te quiere presentar, una idea, porque el que te está haciendo Peter Pan, y el que te hace, Alicia en el país de la maravilla, es un tipo que tiene como un conocimiento, del plano elemental. Y cómo te presenta, que Peter Pan, ahí, todo el mundo es niño. Es decir, tenía que haber una pureza. Pero, en la realidad de lo que yo te estoy hablando, es que realmente, para tú conectar, en ese plano, no puede haber maldad. Entonces, ahí es donde el problema está con los brujos. Es decir, el brujo te conecta a un demonio, no al plano elemental. Porque el plano elemental, para tú conectarte, tiene que haber pureza. Dios mío. Y por eso más los niños, tienen más contacto con el plano elemental, que nosotros los adultos. Ah, por eso es que mayormente visitan a los niños. Y aquí vamos a entrar en la parte de los niños. Porque es un tema bien profundo, y hay que desmenuzarlo al paso. Por eso tú ves, en el caso de los niños, el tal amigo imaginario. El amigo imaginario, ¿tú crees que es un historio, un cuento de los niños? Que él tiene un amiguito imaginario. Eso es real. Claro. Y yo te lo voy a explicar. El amigo imaginario, yo te lo digo, porque por eso es bueno, lo que ministra la liberación, que sepan esto, lo que le voy a decir. Porque es que el problema es, que lo que ministra la liberación, muchas veces, en su mayoría, hay casos que ellos no dan con ellos. Por a veces, por la misma falta de conocimiento, y cierto tabú, que nosotros mismos nos creamos y tenemos. Entonces, aquí viene, porque hay dos partes. Hay veces que el niño imaginario que aparece, es un visitante del plano elemental, que visita el niño. Porque el niño que tiene amigo imaginario, es un niño, que no tiene más hermano, es un niño que se siente solo. ¿Y qué hace el visitante? No lo voy a llamar duende, para que la gente pueda hacer la diferencia. ¿Qué hace el visitante? Lo visita, y empieza a jugar con ese niño. Pero, le da buenos consejos. Cuando es un amigo imaginario, que tiene que ver con, el ser elemental, a lo que se le llama visitante, siempre es bueno consejo. Y yo tuve un caso, que voy a hablar con pruebas. Yo tuve un caso, de una madre que me lleva a su niña, a la liberación. Y me dice, no, yo te la traigo, porque yo le he llevado a psicólogo, y nada, y con este problema, que ella tiene un amiguito, hoy aquí. Y yo creo que un demonio, porque le he preguntado a un par de evangélicos, porque todo, todo de nosotros evangélicos, es demonio. Cuando ella me está diciendo eso, yo me estoy riendo, yo me estoy riendo. Y dice, ¿qué hace río, pastor? Digo, no, que me río, porque es que, veo que todo se entiende como demonio. Un problema tan sencillo ese. Y le hice un par de preguntas a la mamá. La niña estaba ahí, le digo a la mamá, y le pregunté también a la niña, pero tu amiguito, ya hablando normal con la niña, digo, yo te entiendo, mami, tranquila. Olvídate de tu mamá, y atiéndeme a mí. Yo te entiendo, yo sé lo que tú dices, yo te creo. Sí, pastor, si él es mi amiguito, y le digo, ¿y qué te dice tu amiguito? ¿Te dice consejo malo? No, él me dice que haga la tarea, que me ponte bien. Atiende aquí. Que haga la tarea, que me ponte bien, que no sea malcriada con mi mamá. Eso es lo que él me dice. Y juega conmigo. Y digo, ¿y cómo es? Es muy bonito, diferente. Oye, ¿qué hace el demonio? El demonio, tomando la figura del ser elemental, elemental del visitante, él no toma la figura de alguien bonito, él pone una figura que es feo. Los duendes, cuando son demonios, es feo que se presentan. Y él dice, no, no, es bonito. Ok, le digo a la mamá, no doña, eso no es un demonio, pero le voy a orar a la niña, para que usted esté tranquila, pero no es un demonio. Pa, 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 le oré a la niña. Después volvimos y nos vemos. Le digo, la semana que viene, nos vamos a volver a ver de nuevo. Nos vemos la semana, pa, la semana entrante, nos vemos de nuevo. Aquí estamos entrando en la sesión. Nos vemos la semana entrante, porque hay un caso de un ente que nada más lo ve a la niña, no lo vemos los demás. Y es un asunto que es espiritual, pero también hay que trabajar con la niña, con esto aquí. Nos vemos la semana entrante. Digo, dime a ver mi niña, ¿y qué te dijo tu amigo? Me dijo, bueno, mi amiguito me dijo que, que ya él ya no va a volver a jugar conmigo, pero me dijo que le diga a mami, yo le dije a mami, pero ella como que, que ella va a quedar embarazada, para que yo tenga un amiguito. Digo, ok, perfecto. Sí, sí, mami, eso, eso, eso es un ser bueno, no es malo. Yo sé, yo sé, porque él no me hace daño, él me aconseja bien, me dice la niña. Nada, volví, lloré, papá, papá, se fueron, pasó el tiempo, me llamó la mamá, estoy embarazada, volví. Santo Dios. Es decir, un demonio va a hacer eso, para que esa niña, que no te ensole da. Tuve otro caso, un niño con un amigo imaginario, al contrario, era el niño imaginario, mátate. Este era un demonio. Decía que se quite la vida. Al niño, ese era su amiguito imaginario. Pero al principio, cuando el amiguito imaginario llegó, era feo, que él le causaba miedo. Y se está hablando de un demonio, tomando la figura, de un ser elemental, pero la toma con el rostro feo. Porque yo empiezo, se le pregunta al niño, yo ni hablo con la, es a él. Y creyéndole a él, porque él tiene que ver que yo le creo. No, a lo primero me daba miedo, pastor, me daba miedo, pero después yo fui tomando, fuimos tomando confianza, y jugando, y después fue que él me empezó a decir que me mate, que me ponte mal, que esto, ese era un demonio. Dios mío. Tomando la forma del ser visitante. ¿Me entiende? Pero aquí, está tomando la figura, de que es feo. ¿Me entiende? Que es feo, pero está tratando de ganarse la confianza. O sea, lo que él estaba haciendo, era como intimidando, causando pánico, para fortalecerse. Y no, no, y querer, tú sabes, hacerse amigo del niño, como lo logró, se hizo amigo, como bueno, pero después entonces empezaron los consejos humanos. Entonces, ahí está la diferencia, de el ser elemental, que se le conoce como visitante, en el mundo espiritual, y el que es duende, que es un demonio, que quiere dañar la figura del ser elemental. ¿Me estoy dando a entenderlo? Dios mío. Yo me estoy dando a entender, con lo que estoy diciendo. Esta parte, porque la gente, quizá no puede entender, pero para que no quede laguna, estamos hablando que hay diferentes planos, donde Dios creó cosas, para que la gente entienda. Y no, y quiero decirte algo, que cuando Dios me empieza a hablar de esto, y Dios me metió a mí, ese plano, cuando Dios me empieza a hablar de eso, digo, pero, ¿y cómo hablo yo esto? Y me dice, vete a Romano 8, 21. Y en Romano 8, 21, habla de que la creación gime a una, para lo que tiene que ver la restauración, de lo que tiene que ver la tierra. Y me dice, el Señor me dice a mí, mira, Pablo, cuando escribe esto, Pablo no estaba pensando en seres elementales, Pablo, está haciendo una personificación, como de la tierra que gime. Ahora bien, si ahora, Olve, nosotros, esto que está aquí, nosotros lo llevamos, a una profundidad. Vamos a usar el término que, que, que usa la gente que, que estudia, hay cuatro niveles de, de interpretación, y en uno de esos niveles de interpretación, que es el nivel so, que es el nivel profundo, el nivel secreto. Entonces, cuando tú te vas al nivel so, al nivel profundo, al nivel secreto, el Señor me decía, Olve, dime qué árbol, puede gemir. Que tenga un conocimiento y gima. Dime, qué animal, puede tener un conocimiento, de lo que está pasando aquí en la tierra, por el pecado, y pueda gemir. Un río, puede gemir. Me dijo, ahora, esos seres, y ellos, sí gimen, por lo que, los humanos, hacen con la misma naturaleza. Entiendes? Digo, wow, cuando yo leo ese texto bíblico, se me abrió un mundo. Digo, wow, Dios mío. Sí, porque Pablo está bien, Pablo no está hablando de eso, pero ahora, si le, si le aplicamos, este método interpretativo, de lo profundo aquí, es verdad. Pero, aparte de que es verdad, yo lo estoy viendo, en la liberación. Entonces, qué es lo que los demonios han vendido? De que, el duende, roba, juega, te hace maldad, pero, esos son ellos como demonios, el ser elemental, no hace eso, no hace eso, y al contrario, ayuda, y mayormente, con los niños, es muy diferente. Se ha vendido una película, a Póstol, donde se ha dicho que ellos tienen como una, un asunto como de oro, una olla de oro, y que todo lo que es dorado, y que todo lo que es dorado, no, eso, 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 eso es mentira, eso, eso, eso es un cuento, de hecho, no sé si tú he escuchado gente que dicen, yo vi un ángel pequeño con hadas, tú no has escuchado eso, ¿sabes qué es? realmente, ese es un ser elemental, que es un visitante de ese plano, al que nosotros le pusimos en este plano físico, Hada, ¿cómo? tú, 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 tú te entendiendo, tú te entendiendo lo que yo te estoy diciendo, ¿qué ángel tú has visto? Dice, qué chiquito, qué pequeño, entonces, los seres elementales, son pequeños, pero hay veces, que cuando tú entras a su mundo, cuando a mí Dios me llevó a su mundo, ellos no, no, no eran pequeños cuando me empezaron a caminar en ese mundo, entonces, se me puso como alguien grande, normal, pero ellos en sí, en su esencia, son pequeños, y son de un buen parecer, es decir, son de un buen parecer, y son asesuales, pero, ¿cómo usted entró a ese plano apóstol? Dios me entró en un sueño, es un sueño, mire, este es el plano elemental, y este es el plano donde muchos han creído que han llegado al cielo, agárrate ahí, algo lindo, hermoso, verde, tú no has escuchado gente, yo fui al cielo y había algo bonito, verde, hermoso, el Señor me decía, mira, hay muchos, que han pensado que yo lo he llevado, dique al cielo, y no al cielo, al plano elemental, Dios mío, de ese, de ese mundo, y ahí, como masculina, y figura como femenina, pero no tienen relaciones sexuales, son asesuales, aunque tú lo veas así, entonces, por eso, es que hay veces, que hay personas que dicen, yo vi como un ángel pequeño, así, y parecía como si fuera una niña, no, no, son un ángel que usted vio, el hombre lo que ha hecho, es que le ha cambiado el nombre, es lo que me quiere decir, le ha puesto nombre a cosas, exactamente, y le dicen que es una hada, es una hada, ¿me entiendes?, pero en ese plano, todos se llaman visitantes, visitantes, porque pueden pasar a este plano, y ir a otro plano, y volver y salir, y volver y regresar de donde ellos son, por eso le llaman visitantes, porque ellos pueden venir a este plano, es como Hollywood te lo presenta con los pitufos, los pitufos, ¿tú no has visto los pitufos?, que es como si fueran dos naturalezas, ¿tú no has visto?, como que entran al bosque, y en el mismo bosque se desaparecen, porque el bosque tiene como si fuera otro mundo, dentro de él mismo, es el plano elemental, y de ahí ellos salen de ese mundo, salen, entonces ellos salen de ese mundo, y volvían a entrar a un par de ellos, y era como culto para los seres humanos, ¿entiendes?, entonces, de eso, de eso se trata, pero no un asunto que un cuento, es un asunto que es real, ¿entiendes?, entonces, esos seres elementales, cuando realmente, tú, tú empiezas a entender, tú puedes tener un contacto, que Dios te pueda a ti conectar, con un ser de eso, y no un demonio, pero no daría pánico, apóstol, es que, es que la gente, lo que está esperando a Ángeles, es que el problema, es que cuando ya tú empiezas a tener el conocimiento, porque cuando yo hablé de los cadáveres atrás, después empezaron para todo el escribirme, cuando empezaron a entender el conocimiento, si tuve, tuve una experiencia con un cadáver atrás, tuve esto, tuve aquello, entonces, cuando ya tú empiezas a tener el conocimiento, entonces, el conocimiento, cuando ya tú lo tienes, entonces Dios te hace vivir la experiencia, te las hace vivir, y tú empiezas, ah, pero mira, pero mira, como es el asunto, yo pensaba que era así, pero mira, es de otra manera, entonces, muchas veces, yo he tenido casos, de personas que me dicen, a mí hay un niño que se mueve en mi casa, usted como ministro de liberación, usted tiene que investigar, ver, qué es lo que se mueve ahí, y preguntar, y la primera pregunta que yo hago es esta, es a menudo que ustedes ven el supuesto niño, sí, es a menudo que lo vemos, ya, si me dice que es a menudo que lo ven, ya tú sabes que es un demonio, porque fue como te dije, el ser visitante, el ser elemental, que se le llama visitante, pero se le llama visitante, es de visita que va, y viene a este plano, y viene a este plano, quizás porque algo de su plano, se le pasó para acá, y tú puedes verlo en un momento, pero si algo que es constante, 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 no es normal, ya no, es un demonio, si es un asunto de un niño, que está teniendo la experiencia, entonces tú investiga al niño, entonces aquí es que usted tiene que investigar al niño, porque es que nosotros como ministro, una vez nos vamos demonio, demonio, tiene que investigar al niño, y ver, cuáles son, cuál es la patología, que él tiene, si es una patología demonológica que tiene, o es un asunto, que es espiritual, que tiene que ver con el mundo de la luz. Apóstol, hay muchas personas que quizás se van a preguntar ahora mismo, bíblicamente, cómo usted me puede demostrar esto, porque no vemos a Cristo, no vemos a los apóstoles que tuvieron encuentros con personajes de este tipo, no vemos a ninguno de los antiguos, entonces cómo me puede comparar esto a la luz de la Biblia, que estos seres existen y que estos planos también existen. era como te expliqué al principio y te hablaba de romanos, de ese texto, que yo sé que Pablo no se está refiriendo a esos seres, pero cuando tú realmente, por eso la Biblia, lo que los antiguos buscaron métodos interpretativos, y también en la era moderna, está la hermenéutica también, para buscar métodos y ver el lenguaje, y ver lo que se utilizó ahí. Entonces, ahí nosotros vemos que Pablo está haciendo una personificación, pero si entonces nosotros agarramos este método interpretativo, y lo tenemos como verídico, el del secreto, el del sol, que tiene que ver con lo espiritual, entonces ahí nos está dando una luz, de que hay algo. ¿Me entiendes? Aunque te diré algo, todo lo espiritual, todas las experiencias espirituales que tú tengas, nunca va a poder demostrarse muchas veces por la Biblia. Ahora bien, lo que ella nunca puede chocar con la Biblia, ahora, yo no sé en qué choca con la Biblia, o en qué choca con nuestra salvación, esos seres. Ahora, si choca con tu salvación, o choca con una doctrina, bueno, entonces yo diría, bueno, ya hay problema. Pero ahora, siempre, la revelación de Dios, que no tenga en la Biblia, nunca van a chocar con lo establecido. Nunca va a chocar con lo establecido, porque tú, por ejemplo, la gente te puede decir, no varón, porque es que eso, y que un muerto, que esto, que lo otro, y cómo así, y que yo no entiendo, y yo esto, y yo aquello. Es que hay cosas, que muchas veces nosotros no las vamos a entender. Es una realidad. ¿Me entiendes? Entonces, tú, que eres el que la está viviendo, y los testimonios están ahí, son que saben. Y los resultados están ahí. Porque a mí me puede decir mucha gente, como está pasando ahora, no, porque la liberación, en sesión, es un disparate, pero los resultados están ahí, que es un disparate. No sé si me doy a entender. Entiendo. Es un disparate, pero aparecen, 10 gente, y dicen, no, no un disparate, yo fui liberado, por sesiones. Entonces, es como tú, entonces tú lo que estás hablando, es por hablar. Porque siempre es el resultado. Entonces, va a llegar el momento, que tú como ministro de liberación, tú te vas a dar con el caso, que te va a venir un niño, y tú te vas a acordar, de lo que Orbe Guadarramo está diciendo, y tú lo vas a aplicar, y vas a ver el resultado. Aquí, aquí viene una familia, viene una familia que, hubo un personaje que se le aparecía, no solamente a uno, a las dos hijas, pero un personaje, como usted lo describe, en forma horrible, ya de un niño, como que dice, fallecido ya. Y, y no solamente hablaba con ella, sino que ella la tiraba al piso. Incluso me mandaron un video, en estos días, porque el problema es, que, ellas no han guardado su integridad, en el sentido, de que una persona, se le ministra liberación en esa área, y no se ha mantenido buscando a Dios, dentro de la iglesia. Entonces, ese personaje la visitaba, hablaba con ella, y por, por rato, como que la, la semiposeía, o sea, que algo bastante fuerte. Entonces, en este aspecto, apóstol, esto es real, estos personajes, que toman la figura, de estos seres elementales, pueden poseer un cuerpo. No, no poseen cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que posee, entonces, a una persona? Los demonios. Son los demonios. Los demonios. Y que, de hecho, cuando ellos, se le aparecen a los niños, los demonios, es con ese objetivo, de poseer al niño. Ahora voy a entender, ese es el objetivo. Entonces, diferente, a ese ser elemental, que se mueve en ese plano, muy diferente. El ser elemental, es como que de un salto cuántico, crucé, de hecho, de hecho, de hecho, los demonios, para que tú te claras, de hecho, los demonios, no pueden entrar a ese plano elemental. Si entran, son sacados de ahí. Porque en ese plano elemental, nada de lo que es maldad, puede estar ahí. Por eso el asunto, diga, que un brujo, no, que yo te voy a, para que tú entres, eso es mentira. Nada de lo que es maldad, puede entrar ahí. Los demonios, que han querido ellos, atentos a ellos, entrar ahí, son sacados. Porque ellos pelean con los demonios. Porque el problema de los demonios, los seres elementales, es que los seres elementales, cazan los demonios. Dije, una vaina fuerte ahora. Hoy te cazan los demonios. Ellos están en contra de las tinieblas. Están en contra de las tinieblas. Pero muy en contra que están. Entonces, es una, es una, es una guerra. Entonces, ellos, en venganza, hacen eso. Mira, de hecho, en Estados Unidos, un guardabosque, hoy un guardabosque, me dio un testimonio. Porque tú sabes que a uno lo llaman, de todas partes del mundo. Y ese guardabosque, me habló a mí, de que él tuvo contacto con esos seres elementales. ¿Sabes que el guardabosque, ¿a dónde que él para? En el bosque todo el tiempo. Y él dice que él estaba enfermo. Y una noche, se le apareció un ser de esos pequeños, bonito, y le dio un remedio. Agarra esta hoja, esta hoja, esta hoja, esta hoja. Dios mío. Y le dijo, no tenga miedo. Yo soy parte de la naturaleza. Y soy parte, de tu creador. Yo no soy malo, yo soy bueno. Y por el corazón que tú tienes, por el corazón que tú tienes, yo me he revelado a ti. A esto, 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 esto y esto. El hombre lo hizo y se sanó. ¿Sabe qué pasa? Que si nosotros, nosotros, como seres humanos, no tuviéramos ese tabú, que los demonios no han puesto a nosotros, que esto es demonio. Yo te aseguro a ti, que esos seres elementales, fácilmente Dios permite, que te den a ti un remedio, que tú te sanes de un cáncer, te sanes de un sida, te sanes de cualquier cosa de esas. Y por eso que tuve, que brujos decían, yo sano el sida, yo hago esto, yo hago aquello. Porque los demonios, le venden sueño a los mismos brujos. Porque ellos saben de ciertas hojas, y de cierta cosa. Pero, ellos, no han tenido, la veracidad en sí, los mismos demonios. A veces de cierta hoja, y cierta cosa, para que hagan a veces, esa misma sanidad. Ellos están imitando a los locos. Sí, tratando, porque los que saben de verdad, son los que, están en ese plano. Son los que saben de verdad. O sea, lo que pasa es que Dios, tiene como diferentes planos, para personas en específico. Por ejemplo, dice la palabra, que nosotros jugaremos a los ángeles, en algún momento. En poca palabra, Dios tiene personajes espirituales, que trabajan un área en específico. Por ejemplo, con la naturaleza. Aquí hay doctores, aquí hay ingenieros, aquí hay abogados. En los planos espirituales, Dios tiene personalidades, que trabajan de una área diferente, distinta. Exactamente. Por ejemplo, en la naturaleza, trabajan esos visitantes, trabajan en la naturaleza. Wow. ¿Me entiendes? Y si tú te pones, por ejemplo, a leer ciertos libros, que andan por ahí, por ejemplo, a veces hasta de los judíos, cultura judía, los mismos judíos hablan, hay ángeles que, que están para el sol, hay ángeles que están para la luna, ángeles buenos, como también hay demonios también, que están en los satios, que quieren causar cosas malas también. ¿Por qué? Porque Dios es un administrador. Él tiene, tiene, tiene su ser, que Él lo tiene trabajando. Wow. Porque Él es todopoderoso, pero Él tiene su ser, que están trabajando. Porque, ¿para qué no tiene a nosotros sacando demonios? Si Él quiere, lo saca a Él. Pero, Él nos pone a nosotros, a que lo hagamos, en el nombre de Él. Entonces, si fuera así, Él no nos pone a nosotros, Jonathan. ¿Me entiendes? Si lo hiciera Él, y ya Él hiciera todo. Pero Él hizo todo, pero puso seres, para que trabajen, en diferentes lugares, y hagan diferentes cosas. Por eso, a veces los demonios, se burlan de nosotros. Ustedes no saben nada. Porque ellos sí saben de muchas cosas, que se mueven en el plano espiritual, que a veces nosotros desconocemos. De hecho, de hecho, Dios, tiene un tiempo tratando conmigo, y lo he vivido ya en liberaciones, pero todavía no me ha dado bien, bien, la revelación de eso. Y ya yo lo he vivido ya en liberaciones, de unos seres, que pertenecen a la tiniebla, pero no son demonios. Demonios, como le llamamos demonios. Y con esto no quiero decir, ni que trate rete, ni nada de esa vaina. Entiendo. Son unos seres, que pertenecen a la tiniebla, pero ellos trabajan diferente, a como trabaja un demonio. Ellos no trabajan poseyendo cuerpo. Ellos trabajan, Jonathan, insertando cosas, en los cuerpos de la gente. Para ello, manipular ese cuerpo, desde lejos, como si fuera un televisor, o un carro a control remoto. Y por eso tuve gente que dice, no, yo tuve como un sueño, y me abrían aquí, acá, y como que me metí en un asunto. Otro que yo tuve, y tú, y dices, pero ve acá, pero, y esa gente, tienen una vida de títeres. ¿Pero así trabajan los extraterrestres, amado? ¿No será lo mismo? Porque el hombre le ha dado un nombre. Exacto, el hombre le ha dado, le ha dicho, no, extraterrestre. Puede ser, pero, cuando Dios estaba tratando conmigo, no, eso no, 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 no poseen cuerpo, aunque pudieran poseer cuerpo, pero no poseen cuerpo. Su trabajo es insertar algo en ti, y controlarte. Entonces, ese es un tipo de liberación muy diferente, a una liberación cuando tú estás orando, pasa con un demonio. Porque yo he tenido casos así. Mira, yo he tenido casos de gente que le han puesto el asunto, que yo te estoy diciendo, le han metido cosas. Ay, a mí me han orado, todo el mundo me ha orado a mí, y yo sigo igual, y le digo a, y le digo a los que me ministran, que fue que me metieron algo como, como si fuera un chido, un asunto. Y cuando yo no tenía esa revelación, yo decía, bueno, pero que yo no sé que lo que usted tiene, y lloramos, y lloramos, y no vemos. Y nada. Hasta que entonces, de un día me da a mí, la forma de cómo llorar, y de qué se trataba. Y me digo, yo después te voy a dar más detalle. Dios mío. Porque es muy profundo el asunto. Yo después te voy a dar más detalle, que todavía no me ha dado más detalle. Pero sí me explicó, que es lo que yo le voy a explicar, a los que ministran liberación, ese público que está ahí, cómo es que se hace. Entonces ahí el señor me decía, tú sabes cómo es que tú tienes que orar por esa gente. Yo porque no ando, porque no tengo la foto, pero creo que la subí en algo, de una señora, que le habían plantado algo. Y eso que se le plantó a ella, ella lo vomitó literal. Y era un pedazo como si fuera un plástico. Oye, algo increíble como si fuera un plástico. Y entonces, ¿cómo tú oras? Entonces tú oras de esta manera. Tú le das orden a los ángeles, que Dios te ha puesto a tu disposición, que vayan donde esté ese espíritu, y le quiten a ese espíritu, toda autoridad, sobre la vida de esa persona. Y que el ángel entonces, cuando le quite toda autoridad, a ese espíritu sobre esa persona, entonces el ángel saque lo que ese espíritu puso. Y se ha sacado. Ahí tú vas a ver que la gente va a vomitar, y puede vomitar un objeto. Eso es similar, apóstol, a las personas que vomitan serpientes y ratones. Me ha pasado ya con varias personas que ha vomitado serpientes, y ha orinado serpientes, por supuesto. A mí me ha pasado casos así, pero no, es diferente. Aquí, la mayoría de veces, lo que puede vomitar es como un objeto que pareciera como hasta tecnológico. Yo voy a buscar la foto, pero yo diré a ti lo que esa mujer vómitó. Es como algo que parece de este plano, pero no lo es. No, como que si fuera tecnológico. Así que te lo puedo explicar. Cuando votan algo, votan algo, que es como si perteneciera, no sé, a una cámara de esa, a un radio. Y escuche, es lógico lo que está diciendo el apóstol, porque dice la palabra, que lo que está hecho se hizo de lo que no se veía. En poca palabra, si esa cámara está creada, en el mundo espiritual también, hay cámara. Tiene que haber. Sí. Entonces, son cosas que tú dices, pero Dios mío. Entonces, el mundo espiritual, nada más no es demonio y ángeles. El mundo espiritual, se mueven otros seres, que muchas veces nosotros ni conocemos. Y quizás el hombre normal, quizás lo ha confundido con extraterrestre, ¿verdad? Y con esto tampoco, no digo, porque el universo es muy grande, que, y esto no le quita a Dios tampoco, de que Él sea Dios. Yo lo que lo veo hasta más grande, de que puedan existir, otros seres que sean como nosotros, yo no quito eso. Ahora bien, de lo que yo estoy hablando, yo no estoy hablando de extraterrestres, ni de otros seres, quizás que sean como nosotros. Yo estoy hablando de unos seres, que pertenecen a la tiniebla. ¿Pero qué tipo de tecnología se veía ahí? ¿A qué tenía parentesco? ¿A qué se parecía? Eso se parecía como un plástico, y tenía como si fueran en forma como de unos alambritos, como algo extraño y raro. Esa mujer vomitó a mi hermano. Extraño. Yo le tiré fotos, porque yo, no, yo tengo que tirarle, tengo que tirarle una foto. Dios mío. Espera, a ver si yo, a ver si yo, a ver si yo me encuentro esto. Ahí, Padre Amado. Algo, algo, mi hermano, tremendo, Jonathan. Pero eso fue en una sesión, o en varias sesiones ya de liberación. Eso fue en una liberación que se le hizo, en la primera liberación que se le hizo, que después que ella explicó eso, ella votó eso. Dios amado. Ella votó eso. Déjame yo, a ver si. Yo sí he visto, apóstol, he visto personas que han orinado serpientes, y ha vomitado serpientes. Sí, yo tuve un caso, yo oré por alguien, pelotas y cosas raras. Y le salió una serpiente del tamaño de un deomijiqui, pero que en este caso es diferente. Dios amado. Lo que la gente en sí suelta es como algo, como que si fuera parte de esa cámara, como si fuera parte de algo interno, quizá de ese televisor. ¿Entiendes? Como algo así. Ahora, ¿cuáles eran los síntomas de esta mujer? ¿Qué esta mujer sentía? Sentía como que algo la controlaba. Como si fuese un demonio. Eso es lo que ella sentía. No, ella me decía, Orbe, es que yo no sé, porque yo creo como que esto no es demonio. Porque algo como que yo hago cosas que yo no quiero hacer. Como que si algo me controla desde afuera. Pero ya yo tenía un poco de conocimiento por lo que Dios me había explicado, porque había tenido casos similares y yo no había podido resolver esos casos, orando, porque se trataba de un ser que pertenece a la tiniebla, pero se maneja distinto al demonio. ¿Me entiendes? Oh, gloria a Jesús. Entonces, eso es lo que pasa. Déjame buscarte, Jonathan. Déjame buscar. Busqué ese asunto, Jonathan. Entonces, eso es lo que pasa. Hay personas que aparentemente están poseídas, pero no lo están. Están siendo controlados, manipulados de otro plano. Ahora, un poquito fuerte, amado. Y hay gente que ahora mismo quizás está temblando por esta información que usted ha dado. Bueno, que tiemblen, porque eso es así. El que quiera creer que cree, el que no quiera creer, a mí me da lo mismo eso. Yo lo que sé es que yo, que eso que yo estoy diciendo, usted en un momento dado lo puede vivir. Y este conocimiento que le estoy dando, en un momento dado, le va a ayudar para liberar a otro. Porque ahí es que está el asunto. Es que yo no puedo callar esto. Porque el problema es que en un momento dado, en un momento dado, esto va a tener un resultado. En un momento dado, como pasó con el asunto de los cadáveres astrales. Entonces, no podemos, el conocimiento, tú callarlo del mundo espiritual. No se puede, no se puede, no se puede callar ese conocimiento. Porque después, mañana, este conocimiento va a ayudar. Ah, míralo aquí, Jonathan. Míralo ahí, míralo ahí, lo que te estoy diciendo. Dios mío. Ven, ¿qué tú estás viendo? ¿Tú no ves algo como, como plástico y como, como, como si fueran alájitos? Sí, se ve algo como metálico, parece como, como un pedazo como de zinc, como así. Sí, ¿ves? Y esa mujer vomitó eso. Eso tiró a esa mujer para afuera. Póngalo ahí a la cámara, por favor, producción. Mira, ¿cómo lo hacemos? Míralo ahí. Póngalo ahí. Esta es tu cámara. Oíralo ahí. Ve que tiene como si fuera alambrito, como, como, eso votó esa mujer. Producción. Ok, yo voy a dar la vuelta para poder manipular lo que es la cámara. Dios mío. Ya, la están ahí catando. No, la estoy hablando, te dije por hablar. Ay, Padre amado. Eso me empató a mí. Mira, Jonathan, pero tú le ves como lo alambrito, como algo tecnológico. ¿Cuál es la foto, pastor? Póngalo ahí. Enfóquese. Ahí. Padre amado. ¿Qué tamaño tenía eso, apóstol? Porque, frente al celular se ve amplio, se ve grande. era grandecito. Era grande. Sí, era grandecito. Y eso salió por la garganta. Salió por la garganta. Con un poco de, de, de flema. Entonces, entonces, como yo ahora, yo veo eso, y la mujer ahora, después que vomita eso, dice que ya no se siente controlada. Y yo hice la oración como Dios me dijo que la haga. Dime tú ahora, dime yo, Jonathan, dime. Está fuerte. Entonces, tú como ministro de liberación, lo que nos están mirando ahí, que son ministros de liberación, en un momento dado, tú lo vas a vivir, y tú verás lo que te estoy diciendo, tú me vas a llamar. Orbe, me llamó a mí un hombre, me llamó una mujer, que decía que me metí en un chío, que hiciera esto, y tú vas a hacer lo que yo estoy diciendo aquí, y tú verás. Apóstol, pero eso no podía darse el caso de que eso sea un reguardo. Ella nunca bromó con eso. Ella nunca bromó con eso. Ella nunca bromó con eso. Oye, lo que ella dijo. Oye, lo que tienen este tipo de casos es durmiendo. Dicen que los rajan. ¿Cómo? Oye, ellos sienten como que los rajan, y hasta los netecean, y sienten que le meten algo. La mayoría de veces, ya, pero yo he tenido como algunos cinco o seis casos así, es por aquí que le meten el asunto aquí. Y eso me recuerda a una película que yo vi de los cien, que a la gente como que los rajaban, le metían como una vaina ahí. Entonces, yo tuve casos así, y yo nunca pude, pude tampoco ni ver a esa gente. Pero yo no pude liberarlo, porque esas son cosas que no, porque a veces la gente, Jonathan, piensa que es un asunto de unción. Hay cosas que es un asunto de unción, hay cosas que es un asunto de un conocimiento. Y ese conocimiento, es que, es que a través de ese conocimiento, es que Dios va a hacer el trabajo. Apóstol, ¿cuál es el misterio que hay acá atrás? Porque aún los cadáveres se alojan ahí, entre muchas cosas más que pasan acá. No, por la parte de lo que tiene que ver el cerebro. O sea, a los demonios les gusta mucho montarse. Se montó. Es por eso, porque es una parte esencial. Por eso, siempre cuando uno ministra la liberación, a veces uno a las personas le pone la mano atrás. Que tú no has puesto bien la mano, ya se endemonean. Porque es una parte sensible esa parte ahí. Entonces, el mundo espiritual es muy complejo. Entonces, a veces, yo te estoy diciendo eso a ti de los seres elementales. Te estoy diciendo a ti esa parte, de esos seres que no se me ha dado un nombre. Porque Dios me dio a mí, después yo te voy a especificar más detalles. Dios mío. Y ya yo tengo más de un año esperando más detalles. Pero con ese pequeño detalle que me dio, ya yo he ayudado mucha gente, en el nombre de Jesús. Con ese pequeño detalle, como yo lo expliqué, que hay que hacerlo. Porque yo, al igual que muchos, que quizás se le han presentado casos así, yo no pude resolverlo, Jonathan. Y yo a veces con cosas, yo cuántos días de ayuno. Pues no valieron los días de ayuno. Entonces, el problema a veces no es los días de ayuno. El problema a veces es que tú necesitas un conocimiento que venga del mundo de la luz. O sea, con los ayunos, hablándole en el nombre de Jesús, ni así. No, no, no. No. Porque es que hay cosas que se necesitan un conocimiento. De hecho, no sé si a ti te ha pasado que hay demonios que si el nombre Dios no te lo revela, él no sale. Es así. Oye, hay un demonio que tiene, que está tan incritado en la gente, que él no sale si el nombre no es revelado. Oye lo profundo de eso. Que la unción no vale. Él se te puede revoltear. ¡Ah! Revoltear. ¡Ah! A mí me ha pasado. ¡Ah! Hasta que tú no digas mi nombre, yo no me voy. Y tú puedes hacer lo que tú hagas. Y cuando viene el nombre que Dios te da, se va. Pues entonces, en un asunto de mucho ayuno y mucha cosa, entonces, tú es Dios aquí, entonces. Es Dios que hace la cosa. Entonces, si es Dios que hace la cosa, ¿quién soy yo entonces? Si esa persona, Jonathan, tú le oraste, yo le oré a que él le oró, y no fue liberado en un día. Pues Dios que sabe, entonces. Porque si ya él me dio a entender a mí que yo no libero, que yo soy un instrumento, yo quiero que usted ya hoy se vaya, ya libre, pero él es el que sabe. ¿Por qué? Porque esa posesión demoníaca que usted tiene, es lo que va a provocar, Jonathan, un carácter y una actitud en usted, porque Dios conoce su corazón, porque cuando usted es libre de una vida, una vez se va a beber romo, y está descarriado. Es decir, esa maldad que esa persona está viviendo en ese momento, se va a convertir en una bondad. Esa posesión demoníaca va a ser lo que va a crear en esa persona, que se alinee. Mira, yo conocí un tipo, que ese tipo era un relajo con la cosa de Dios, y salgo, entro, salgo, entro. La última vez que entró, entró, que no podía dormir, los demonios se le manifestaban, hasta en el supermercado se le manifestaban. Ahí tuvo que entrar en una seriedad. En esa liberación de ese muchacho, casi cuatro años, pero ya cuatro años liberándolo, pero ya el muchacho ya estaba recto, ya sí, que ya no hay quien lo hacía salir del evangelio. Fui yo que quise. Fue Dios la chelsea y el relajo que él tenía. Es como Saúl, ¿verdad? ¿Me está entendiendo lo que tú estás diciendo? Entonces, nosotros, simplemente somos instrumentos. Ojalá yo, que la gente sea libre de una vez. Pero ya no, entonces yo entendí eso, yo soy un instrumento. Y es una parte que se ha atacado mucho, apóstol, las sesiones, y todo este asunto, y yo he considerado que es muy importante, hacer sesiones de liberación. Atiende aquí, para que tú veas. Y esto es hablando en bien. Y no voy a usar a hombres de Dios que están vivos, porque de las iglesias de ellos han venido mucha gente de este ministerio. Voy a usar de un hombre de Dios que murió, Tibi Joshua. Gente que fueron a Lecoa, en África, de otro país, y vinieron a este ministerio, a Dominicana. Y es que yo tengo munción que Tibi Joshua. No, fue que Tibi Joshua, en ese momento, bajo el poder de Dios, sacó el demonio principal que esa persona tenía, que hay gente que no entiende eso, yo, su libre, 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 del demonio principal que te atormentaba. El que causaba tormento en el momento. Exacto. Pero después, ¿ves? Pero después que pasó el tiempo, habían otros. Se fortalecieron. A mí me vino una muchacha de Chile, que con ella fue la primera vez que yo usé una camisa de fuerza, fue con ella. Y ella fue a Lecoa. Y ella me testificó a mí, que en Lecoa, Tibi Joshua le oró, y ella fue libre. Pero después cuando llegó a Chile, al tiempo, había otra cosa ahora que la atacaban, que no era eso. ¿Por qué? Porque los demonios son como una cebolla. Tú quitas una capa, y otra capa, y otra capa. Entonces, pero nosotros por la televisión veíamos que fue libre de una vez. ¿Por qué tú crees que Jesús le decía a la gente, vete y no peque más? Porque Él sabía. ¿Qué podía pasar? Entonces, la muchacha vino aquí. Yo tengo emoción que te vi. Yo no, que me senté con la muchacha, empezamos a hablar, y era un problema de falta de perdón. Con un simple perdón, que la palabra perdón tiene que ver con liberación. Ese demonio que la atormentaba, la soltó. Pero Tibi Joshua la liberó a ella, del más grande que ella tenía. Pero ella se fue de equilibrio. César Sánchez. Fuimos a la actividad de Tibi Joshua, aquí en la República Dominicana, y lo menciono a él porque es de mi iglesia. Y yo oré por él. César Sánchez Tibi Joshua le oró, y él cayó, endemoniado y vomitando y de todo. Y al otro día, él tenía que decirle a mí, yo le oré y estaba endemoniado. Wow. Yo no sé si tú me entiendes, pero ¿cómo hizo César ayer en la actividad? ¡Ah, libre! Sí, libre, de lo que te atormentaba en el momento. ¿Tú crees que es fácil, y que ya libre, y que es libre así? Yo he visto muchas personas que también han venido acá, que han orado ministros, y yo lo he visto por la cámara, y es bueno que usted utilice ya nombre de personas que ya han fallecido, pero las personas que sé que han ido a su ministerio son personas que están vivas. ¿Me entiendes? Y eso no implica que ellos no tienen unción. Tienen una unción catastrófica. Lo que pasa es que el asunto es que ellos están predicando en público, usted cayó, ya se te grabó una cámara, es libre. Sí, pero fue lo que te atormentó, pero después sigue con otra cosa. Pero si a ti se te agarró, en mi iglesia, si hay una gente que cayó endemoniado, de una vez a los mujeres le cogen el nombre, dame el nombre para ponerte a hablar con el pastor, para que te pongan una cita. Ya para darnos un seguimiento. Pues muchas veces hay un demonio que lo atormenta quizás porque él abre una puerta, y ese demonio tiene mucha fuerza y lo que hace es que le da su pela. Entiendes. Pero vamos a ver los demonios que vienen por maldición generacional, por pecado que cometió la persona, por práctica de brujería, por enviación, por trauma, todas esas partes, como usted dice, que son como una cebolla, todas esas partes hay que trabajar. Que es algo que usted hizo también cuando nosotros fuimos allá. Usted comenzó a hacerme preguntas, Jonathan, esto, aquello, Porque es así, es el objetivo. Entonces, entonces, es muy diferente la liberación público, liberación privada. Sí, porque el público en cinco minutos tú lo resuelves. Pero la privada a veces dura hasta una hora, dos horas, dependiendo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, el mundo espiritual es muy complejo y nada más no se mueven demonios. Y nosotros los que administramos liberación tenemos que tener ese conocimiento claro, porque si no van a haber casos que nos vamos a afutrar. Ah, pero es que yo no tengo autoridad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿No? Es que con lo que tú estás bregando no es, no, es un ser que pertenece a la tiniebla, pero no es un demonio. él no se maneja como los demonios. Hemos avanzado en esta parte, apóstol. La pregunta siguiente es, ¿qué debo de hacer cuando yo veo un ser de esto? Porque nos salimos un poquito del tema. No, y estamos en el tema. ¿Sabes por qué estamos en el tema? Porque estamos hablando de lo extraordinario. Exacto. Porque lo que estamos poniendo ejemplos para que la gente no entienda que nada más no es eso, que hay más cosas y con evidencia. Ahora hágame la pregunta. En esta parte, cuando estos seres visitan a una persona, lo visitan por poco tiempo, corto tiempo, ¿y qué debo de hacer yo si un personaje me visita con otra apariencia que no sean esto? ¿Me especifico? Sí, te estoy entendiendo. Si estos personajes lo que están causando es malos consejos, trayendo dificultad a mi vida, ¿qué debo yo de hacer? Usted como padre o como hijo. Busca ayuda. Es lo que hay que hacer. Si busca ayuda y en este caso usted puede orar, puede reprender porque un demonio. Ahora, si su hijo, usted no le ve que no, si usted lo ve que él duerme bien, come bien y él lo que le dice, no, mi amiguito es lo que me da buenos consejos. Preocúpese de eso y déjelo tranquilo que no es ningún demonio. Pero entonces la gente de una vez que no sabe no es un demonio, ahí le enchumban la cabeza al niño de aceite, pero sigue el niño viendo el bendito amigo imaginario porque no se trata de un demonio. Si fuera un demonio ya se le enchumbó la cabeza de aceite y se iba ahí. Ya no lo iba a molestar más. Pero a veces el niño sigue con lo mismo que por eso es que los psicólogos no pueden con el amigo imaginario. Dios mío. ni con terapia ni con nada. No, no pueden. ¿Y cómo van a poder con el amigo imaginario? Si el amigo imaginario no se trata de algo de la psiqui. De hecho, ¿pa' cuál? Yo he tratado personas con esquizofrenia. Que su esquizofrenia no es tanto un problema de salud sino un problema de un don. ¿Cómo? Y te lo voy a explicar. Pero eso tú tienes que sentarte con la gente. Mira, yo tenía un caso de una muchacha de la caoba que la muchacha desde que salía a la calle era de que viendo gente que murieron. Escucha esto y escuchando voces. Ella había ido al psiquiatra. Ah, tú tienes quizofrenia, medicamentos. Pero con todo y los medicamentos la muchacha sigue con el problema. Cuando ella viene a nuestro ministerio yo me senté con ella como casi mente por una hora me senté. Yo te voy a dedicar una hora muchacha. Yo tengo que hablar bien contigo. Hablando con ella yo me doy cuenta que la tipa no tiene un problema de la mente porque yo soy espiritual. Pero para el psicólogo o el psiquiatra que escucha que coye voces y está viendo cosas hay problemas. Loca. Pero nosotros nosotros que manejamos la parte espiritual yo estoy hablando con la muchacha y veo que una muchacha muy cuerda veo que una muchacha y le digo mira manita ¿tú sabes qué? Que tú lo que tienes es un don ¿cómo así? Digo sí que tú puedes escuchar y puedes ver lo que pasa que tú no has sabido manejar ese don entonces tú cuando ves gente y escuchas tú voceas y te asustas y tú entras en un estado de nervio ¿sabes qué? Cuando tú empieces a ver esa gente toma lo normal que es un don que tú tienes toma lo normal cuando escuches voces trata a ver qué es lo que te quieren enseñar o qué Dios quiere que tú escuches ahora bien la tiniebla es que te lo tiene muy activo te tiene ese discernimiento es un discernimiento demonológico y te lo tiene activo a lo que los míticos le llaman el tercer ojo entonces ese tercer ojo no es más que una palabra que los míticos utilizan para poder para que tú puedas entender algo espiritual que tú que para tú entenderlo hay que usar algo físico un ojo pero no es que quizás tú tengas un ojo aquí o sea es como la visión espiritual varón discernimiento cuando yo te digo esto y esto y yo es un discernimiento ese puede ser mi ojo ese puede ser mi tercer ojo es la forma que el mítico está diciendo como cuando el mítico dice se cortó el cordón de plata y murió y quien ha visto el hilo que tiene el alma y el cuerpo nadie lo ha visto pero es la manera de yo explicar lo espiritual que tú lo entiendes en lo físico voy entendiendo está entendiendo es como cuando los científicos dicen la tierra da vuelta está dando vuelta en su eje vienes tú con el microcopio pero yo no veo ningún eje pero es la manera del científico poder explicar teálogo que tú puedes entenderlo con el lenguaje humano entonces por eso se habla del tercer ojo pero el tercer ojo no es más que un discernimiento ok no es más que tú tienes los sentidos agudos a tú oler y escuchar y ver en el mundo espiritual eso es el tercer ojo o sea es un nombre que se le adaptó porque la Biblia habla de la visión espiritual exactamente ahora ya lo que tiene que ver con mística y cosas como esas es que le adaptaron un nombre es a tu nombre para que se pueda entender pero no que tú tienes un ojo aquí es la manera yo pensé que la persona tenía un ojo espiritual no es la manera de poder entender lo espiritual es la manera entonces que pasa quitemos la parte del tercer ojo y utilicemos el discernimiento demoníaco tiene un discernimiento demoníaco tiene los sentidos abiertos pero al plano de la tiniebla porque todo lo que ella veía era diablo nunca había un ángel pero eso es una estrategia de los demonios para poder provocar que un desequilibrio y llevar a la locura de verdad entonces que yo hice le oré por el tercer ojo y lo voy a decir ahora de la manera sencilla para que usted lo entienda le oré por el discernimiento demoníaco le oré por los sensores demoníacos que los demonios le tenían abiertos para que se han cerrado y los demonios que provocaban eso salgan le oramos salieron esos demonios ahora tú ahora y tú ahora lo que tú vas a ver o vas a escuchar es porque Dios en un momento dado quiere que tú lo veas o lo escuches oramos pa 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 la muchacha se empezó a sentir mejor si va toda la vez se veo cosas pero yo me quedo tranquila no voceo no digo nada ahí está la muchacha bien que ya ella ya ella entendió que un don o sea nosotros tenemos esa capacidad de poder cerrar cosas que la gente en el nombre de Jesús si porque tú tienes la capacidad de sacar el demonio tienes la capacidad que al demonio que la llevó a ella a la dimensión de tener esos sensores así abiertos para que la gente cate mejor si ya de que tú a él tú lo sacas a él ya Dios mío porque que es lo que hace el demonio con los brujos es eso mismo varón y abrirle porque eso es lo que hace el demonio con los brujos los brujos no mimito los brujos tienen el tercer ojo abierto pero el tercer ojo abierto no es más que un discernimiento demonológico que el demonio está haciendo para que vea demonios y cosas raras ellos eso es lo que siempre tú no has visto gente que veo esto y siempre están en una tiene el tercer ojo abierto y eso lo puede llevar a la locura porque no duermen una ansiedad una cosa pero es para eso ay padre amado ¿me entiendes? entonces eso es lo que pasa entonces nosotros como ministros de liberación tenemos que tener ese tipo de conocimiento porque entonces por eso es que la liberación nada más no es que tú sacas un demonio y ya por eso es que el que ministra la liberación tiene que conocer del mundo espiritual porque si tú nada más entiendes que demonio te embromate usted cree que para este tiempo hace falta conocimiento o estamos en la temporada donde el conocimiento se está dando abiertamente para que las personas puedan operar en diferentes estamos en una época que en la parte de la liberación hay poco conocimiento pero se está dando mucho conocimiento oye bien hay poco pero se está dando mucho lo que pasa que muchos no quieren agarrar ese conocimiento porque si agarran ese conocimiento es más trabajo ¿sabía eso? ¿cómo así? ¿cómo así? explíqueme cómo es más trabajo varón desde que tú tienes ese conocimiento ya tú sabes que tu iglesia que está ahí necesita ayuda varón y tú crees que es fácil tú todavía desde por la mañana tú en tu iglesia ministrando la liberación hasta las 5 de la tarde y comete un chin de arroz rápido pero es fácil que yo nada más cumplo con mi culto y ya y cuando tú vienes de mí con un problema ve al psicólogo ve al psiquiatra o vete para el monte porque la solución es voy al monte hasta 10 días de ayuno muchacho 20 días 30 días ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? entonces este conocimiento afecta mucho Jonathan entonces no conviene entonces quieren atacar lo que estamos en esto oye como es ¿a qué usted cree que se deben los ataques? ¿por qué? porque si en realidad la gente está buscando liberación ¿sabe a qué se debe? te lo voy a decir sencillo ¿sabe a qué se deben los ataques? los ataques se deben a algo principal y era lo que le pasaba a Jesús a Jesús le pasaba algo y era que Jesús cuando oraba por la gente la gente quedaba atado a él la gente de una verdad le decía quiero irme contigo entonces no tú no vas conmigo entonces tú le oras a Jonathan a alguien la gente nada más de ti que habla ya el pastor le entra un celo San Juan 11 14 me lo va a quitar y que volve me liberó y que volve y volve y volve y volve porque esa gente queda atado a ti de hecho quiere tratar quiere tratar contigo en tu ministerio eres tú que no lo acepta entonces eso crea celo en los otros ministerios ese es el problema ese es uno de los mayores el envidia que se mete se mete eso y hay otra cosa que se mete un celo en la parte de la honra pero tú nada más honra y yo que soy el pastor tuyo pero el problema es que me quiere honrar a mí porque fui yo que duraba una hora afajado ahí tú eres un pastor ok él te va a honrar pero me quiere honrar a mí también entonces entra también esa parte de la honra no voy a decir la parte monetaria la parte de la honra cuando el individuo está agradecido y te quiere honrar porque es fuerte es fuerte apóstol que una persona no pueda dormir que una persona se sienta atormentada que una persona no sienta felicidad ni nada de eso a mí una persona que yo le oré me regaló un carro wow me regaló un carro yo no lo tengo el carro porque yo lo que quería el dinero porque lo necesitaba para otra cosa me regaló el carro ¿cómo tú crees que se va a sentir el pastor de esa mujer que me regaló ese carro? es fuerte si a él nunca ella le regaló un carro pero ¿qué pasa? la señora tiene problemas no dormía bebía patillas ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? y ahora yo vengo en el nombre de Jesús le oro ahora la doña duerme ya no bebe patillas ay 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 apóstol mire ay Dios mío lo que usted no no doña no no déjeme yo quiero honrarlo pero hay gente que dice apóstol que cuando uno coge ofrenda de otras personas tengo que hablarlo abiertamente si háblalo háblalo uno está vendiendo el milagro o la oración que uno no tú no lo tú no lo tú no lo está vendiendo porque es muy es muy es un asunto que si Pablo dice que el que trabaja del altar viva del altar entonces ¿cómo es que va a vivir del altar entonces? Dios mío y no fui yo que se lo pedí de ella salió ahora bien hay algo aquí hay personas que me han dado ofrenda que yo no se la he cogido y Dios me dice no la coja y no le he cogido la ofrenda y ¿sabe por qué no le he cogido la ofrenda? porque cuando ellos vienen a mi ministerio vienen hablando de otro ministerio no que está el ministerio me oro y yo sigo igual y digo yo oye pero si yo le oro y Dios es que hace la obra y Dios no hace nada en esta mujer o en este hombre y yo cojo esta ofrenda también yo voy a ser criticado Dios no le oro y no cojo su ofrenda si Dios en su misericordia lo hizo va a testificar Dios lo hizo pero si Dios no lo hizo no puede decir que Orbe le cogió ofrenda y que Dios no hizo nada desde que yo veo una gente así ya yo lo que veo que él con su ofrenda quiere que Dios haga el milagro quiere comprar y esa gente yo no le cojo ofrenda Dios mío y han venido mucha gente de muchos países con esa actitud y no le cojo ofrenda como usted administra liberación apóstol sé que el tiempo ha avanzado bastante como me doy cuenta las personas que están ahí que yo necesito liberación pues es una parte muy importante yo fui ministrado en el pasado en algunas sesiones que usted vio que yo fui por algunas cosas que no queden ir me auto ministré acá hubo algunas cosas las cuales viví me ha seguido ministrando he seguido peleando esa batalla pero la gente que está ahí cuáles son los pasos para la gente entender que necesita liberación y cómo pueden ir a su ministerio mira lo primero es Jonathan que si usted practicó lo cultivo usted necesita ¿cómo? claro ya tú practicaste lo cultivo necesita aunque tú reciba a Cristo aunque reciba a Cristo si lo practicaste necesita es el primer punto segundo punto si en tu casa tu familia practicaba brujería aunque usted no la practicaba usted necesita porque en un momento dado algo le dieron a usted o alguna deidad lo presentaron a usted pero dice la palabra que si tus padres comieron la uva la uva que ellos mismos tengan su dentera ¿por qué lo hicieron? no pero eso es otro contexto Jonathan eso es un contexto de una maldición porque aquí vemos también que en eso 24 habla que él visita la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación o sea que ahí aplica la maldición de los padres si me entiendes pero ya ahí de la dentera eso es otra cosa ahí ya no aplica un ámbito espiritual por eso tuve yo en una ocasión a un demonio le dije pero es que tú no puedes estar ahí porque es que lo que él tiene no puede tener me dice el demonio yo crees tú de los de la dentera eso es lo mismo que tú yo me dijo el demonio a mí es lo mismo que pasó conmigo yo nunca busqué brujería ni cosas raras me entiendes lo que está diciendo y esos demonios hablaron que fue mi familia que me entregó y cuándo fue que me entregó si mi papá era cristiano y mi mamá era cristiano me entiendes entonces en la generación entonces si a usted le pasa eso entonces es que usted necesita usted liberación si usted tiene problemas de insomnio va al médico no le encuentra nada se hace sueño raro que lo están persiguiendo que lo quieren matar eso implica que usted necesita liberación si se sueña mucho comiendo alimento en los sueños eso implica usted necesita liberación personas fallecidas siente como que alguien le grita le bocee ese tipo de cosas exacto bueno ustedes pueden hermano buscarme en las redes sociales como ministerio de liberación o apóstol Olve guardarramos así ustedes me pueden buscar y allí estará también mi número de teléfono cuando vayan a mi canal gloria a jesús si porque a veces la gente Jonathan tu del número por aquí verdad cogen el número y no van a tu canal no te apoyan vaya a mi canal y allí va a encontrar el número gloria a jesús y suscríbase bueno apóstol haga una oracióncita aunque sea pequeñita si espérame ese libro ahí para presentar también si se me pasaba miren señor este es el libro código de un guerrero para ministrar liberación este libro usted lo encuentra en Amazon mi hermano este libro ya está en Amazon wow si bendición si ese libro está en Amazon está en español en inglés ya lo tiramos en francés pero todavía no lo hemos no lo hemos subido es un libro que el año pasado Jonathan estaba en el top número 7 en Salamanca en Paña como entre uno de los mejores libros de liberación estaba en el top número 7 de 10 libros de liberación este estaba en el top número 7 nuestro libro la gloria de Dios vamos a hacer entonces una oración por toda la gente que está ahí está conectado ¿cuál es el precio del libro apóstol? bueno hay dos precios hay tres precios en Kindred que es electrónico cuesta 10 dólares en pata blanda que es el cartón suave cuesta 16 dólares y en pata dura cuesta 20 dólares así que usted lo puede hermano adquirir que es una joya no aparece virtual también si virtual así mismo eso es Kindred virtual ok padre amado en el nombre poderoso de Jesús mira la gente padre que está allí conectado señor en el nombre poderoso de Jesús persona padre que han sentido que le han hecho operaciones y le han insertado cosas en el nombre de Jesús los ángeles de Dios quitan toda autoridad a ese espíritu ahora y sacan todo lo que te han insertado ahora en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús todo espíritu que ha venido con actitud con presencia de duende y son demonios en el nombre poderoso de Jesús ahora se van de tu casa y se van de la vida de tu niño ahora en el nombre poderoso de Jesús es que venimos dando orden en esta hora padre amado en el nombre poderoso de Jesús ahora que tú empiezas a recibir liberación que todo lo que se encuentre en tu cuerpo en el nombre de Jesús empieza a salir ahora en el nombre de Jesús recibe liberación ahí donde tú estás en el nombre poderoso de Jesús recibe más recibe más en el nombre de Jesús se rompe toda brujería toda hechicería en el nombre poderoso de Jesús amén y que esa unción de liberación de rompimiento quede establecida sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús amén si Dios te liberó si Dios te habló de una manera sobrenatural déjame la caja de comentarios que te pareció esta entrevista deja tus inquietudes también que sé que el apóstol va a leer los comentarios sin nada más que decir Dios te bendiga shalom y será hasta la próxima bye bye y ¡Gracias!